El Ateneo Literario de Madrid, fundado en 1820 para la difusión de las ciencias, las artes y las letras, ha sido el marco elegido para la presentación del cuarto libro de Marcelo Muñoz. El fundador de Cátedra China narra de forma magistral su relación de más de 45 años con China, tierra que pisó por primera vez en 1978 cuando creó allí su primera empresa y a la que ha viajado en más de un centenar de ocasiones. Muñoz se convirtió así en el primer español en establecerse en el mercado chino. Su pasión por el país asiático le ha llevado a ser uno de los grandes adalides de las relaciones entre China y España. China nos es imprescindible para el desarrollo de un mundo distinto, de una globalización distinta de la actual, de una sociedad más igualitaria. En un proceso largo, por eso digo que es un tema del siglo XXI, a lo largo del siglo XXI, China, si se mantiene como está, va a ser, en mi opinión, la gran aportación al desarrollo de la humanidad en este siglo. Con el libro China ha vuelto para quedarse, Marcelo Muñoz se sumerge en la transformación de China durante los últimos 50 años. En este relato, el autor nos da las claves del progreso económico, social y cultural que ha experimentado el país hasta llegar a convertirse en la gran potencia que es hoy. Es quizá la persona que más sabe de China en España, es de los que más ha escrito sobre China y de los que mejor ha escrito sobre China. Todas sus publicaciones son una fuente de conocimiento, de datos y además se ha ido superando porque no solo ha incorporado la gran transformación económica que se ha producido en los últimos 40 años, que no tiene precedentes en un país en la historia del desarrollo, sino que además incorpora también esos aspectos más difíciles para la comprensión y la relación de China con Occidente en general y con España en particular, que son los aspectos relativos al pensamiento, a la cultura, a la civilización, al modelo político chino. Esa parte tiene un gran valor y ahora cada vez más se ha incorporado a esa reflexión. Es un libro muy entretenido de leer y es un libro que tiene la peculiaridad, desde luego, en España, de que es un libro de aventuras contadas, de anécdotas contadas. Es un libro de fascinación de China, que por supuesto además hay una larga tradición de europeos fascinados por China. Recordemos Marco Polo. Marco Polo inicia ese descubrir China como hace este libro. Con la edición de este libro, Cátedra China, grupo multidisciplinar de expertos en China de diferentes campos, inicia su recorrido como editorial independiente de textos relativos a ambos países. Ediciones Cátedra China nace con la misión de editar publicaciones que acerquen al lector libros de interés en el mundo chino. Es un paso muy importante. Llevamos tiempo con muchas actividades que tienen gran peso, porque la gente que está en Cátedra China, los miembros de Cátedra China, son gente con una gran trayectoria, una gran capacidad intelectual desde muchos campos, y nos daba mucha pena que todo aquello no quedara recogido. Finalmente se decidió en la última asamblea que se iniciaba. Nos lanzamos a la piscina y creamos ediciones Cátedra China. El libro cuenta con códigos de acceso a distintos servidores de información, desde donde el lector puede completar de forma interactiva la información que el autor aporta sobre China. Además, en las próximas semanas se espera su traducción al chino para que el público también pueda disfrutar con su lectura en este idioma. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.